A donde te hayas hermosísimo lucero A quien estas iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy luna sin arriero Muerto he de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar a donde estas ahorita mismo Para arrancarte de la otra zona donde duermes Tu eres el sol con que se alumbra mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Y es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Porque en el fondo de tu copa tu te burla Con esa risa que me mata el pensamiento Tu eres el sol con que se alumbra mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres el aire que respiro pa' vivir